Y como podéis ver hoy estoy en modo campaña y os traigo algo bastante pero que bastante guapo Y bueno os voy a enseñar un poco donde estoy vale porque vais a flipar un poco Madre mía donde estoy Como podéis ver estoy en la mega ram vale Deciros que me he comprado un poco de la mega ram Un PC medio bueno ¿no? Y pues ahora mismo pues me he instalado estos mapas que la verdad es que me ha gustado bastante ¿no? Así que si podemos dejar un pedazo de like ¿no? Por eso porque lo he dicho que me siga por Twitter pues lo sabrá ¿no? A la gente que le he preguntado y demás Pero bueno como podéis ver la mega ram está aquí en GTA V Y bueno pues vamos a estar probando ¿vale? Nos vamos a tirar con mucho vehículo ¿vale? Lo que pasa ¿vale? Deciros que más de un avión ¿vale? Ya se ha estrellado de estos que salen del aeropuerto Ya se ha estrellado contra estos Así que bueno vamos a sacar algún coche ¿vale? Y nos vamos a intentar tirar por aquí Por ejemplo Yo que sé vamos a sacar Pues vamos a empezar con algo normal ¿vale? Vamos a empezar con este camión Madre mía Sí, sí Con algo normal ¿no? Digo yo Madre mía Así que le vamos a dar la vuelta a ver si podemos Madre mía Así Venga, venga Vamos a tirarnos ¿vale? No sé No sé cómo va a salir esto Ojo Yo esto Yo esto no lo veo ¿eh? Madre mía Esto está demasiado empeinado ¿eh? Madre mía Madre mía Mira la sombra Si la podéis ver ahí Madre mía No lo puedo controlar Madre mía Se va mucho para los lados ¿vale? Es muy difícil de controlarlo Primera persona ¿Ves cómo se ve primera persona? Madre mía No se pone Ahora primera persona Madre mía Madre mía Como vamos muy rápido Madre mía Pues la primera La primera prueba Bien ¿no? La ha superado ¿no? Pero bueno Nos vamos a quitar de aquí Porque a mí que eso va a reventar ¿no? Madre mía Tengo paracaídas Bueno Bueno Cómo ha reventado ¿eh? Y bueno Como podéis ver Es que es inmensamente grande la rampa Ahora voy a enseñar mejor ¿vale? Para que la podáis ver Porque es que es grandísima Como estáis viendo Es interminable ¿vale? Bueno Ahora vamos a probar A tirarnos con otra cosa ¿vale? No sé por ejemplo Vamos a probar con una moto ahora A ver qué tal sale Porque la verdad es que La vamos a liar bastante ¿no? A ver Y bueno Ya la estoy liando Pues a ver Vamos a quitar esto Y bueno Vamos a sacar una moto ¿vale? A ver Por ejemplo Una moto va así guapa Vamos a sacar por ejemplo Pues no sé Por ejemplo Esta misma A ver Vale vale Esta es la que quería sacar ¿vale? Esta Esta va por todos lados ¿sabes? Esta va Por el agua Por el cielo Por el monte Venga vamos a probarlo A ver si A ver como va Madre mía He saltado demasiado He saltado demasiado Madre mía Madre mía Esto va muy rápido ¿eh? Esto se va a descontrolar ¿eh? Y esto se va a descontrolar Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Verás 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 El saltado Vamos a dar aquí A ver Ya vamos rampa por aquí Madre mía Como estáis viendo Voy a caer Voy a caer ¿vale? A ver si no me caigo Yo creo que me voy a caer ¿vale? No Esto no va bien No 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 He caído de pie ¿Qué dices? Madre mía He caído de pie Desde allí Desde allí arriba Impresionante ¿eh? Impresionante De esta caída Se merece un pedazo De light ¿no? Bueno Ahora vamos a probarlo Pues con otra cosa Bueno Voy a estar aquí de vuelta Y como estáis viendo Soy un maldito cerdo ¿vale? Y nos vamos a intentar tirar Por la rampa Con este Con este cerdo ¿no? A ver que sale Como podéis ver Tiene ahí la armaca ¿no? Por si a alguien se le pone chulo ¿no? Bueno Venga Vamos a pillar carretilla Y nos vamos a tirar ¿vale? Esto va a ser una locura Pero Pero bueno A ver si sobrevive el maldito cerdo ¿no? Y venga Vamos 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 Los tiramos Madre mía Madre mía El cerdo ¿Está volando el cerdo? ¿O me lo parece a mí? No No me jodas que tiene paracaídas Tiene paracaídas El maldito cerdo ¿Qué me estás contando tío? Le quitamos paracaídas Obviamente Y Madre mía Se pone de pie el cerdo El cerdo invencible Madre mía Y bueno Pues parece ser que no ha tocado la rampa Maldita sea Maldita sea Maldito cerdo Tío Madre mía Bueno Vamos a utilizar por lo menos aquí En la rampa Y bueno Por lo menos ya Ya sí que le ha tocado ¿No? Madre mía El cerdo Mira como se ha quedado Desgraciado Madre mía Y bueno Como estáis viendo Me he subido a una moto Con el cerdo ¿Vale? Pero parece ser que Que no anda ¿no? Como Como que no llega a darle Al gas ¿No? Así que Para mí que no No nos vamos a poder tirar Con el maldito cerdo Cerdo este Es que No sirve para nada Es que Qué desgraciado Madre mía Nos está fallando Nuestro cerdo Y sí Bueno Como estáis viendo Voy a tirar con un maldito tanque ¿Vale? Yo creo que no No vamos a sobrevivir Pero bueno Lo vamos a intentar Así que vamos rápido Vamos 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 Madre mía Madre mía Esto no No, 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 no Esto se va a descontrolar Sí, sí, sí Madre mía No veo nada No estoy viendo nada Solo veo No, no, no No veo nada Ahora, ahora sí Ahora veo la rampa Madre mía Madre mía Bueno, yo creo que se va a parar Hasta llegar al final Madre mía Es que Ha pillado la rampa Junto al final ¿Vale? Pero bueno Al final Pues vamos a bajar ¿No? Madre mía Como estáis viendo Esto sí que nos flota Esto no Este Dura y dura ¿No? Y bueno Como estáis viendo Madre mía Se ha liado bastante Como podéis ver Ha sido Una pedazo de rampa ¿Vale? Y bueno Si queréis Más retos así Me los podéis dejar En los comentarios ¿Vale? Que están muy guapos Estos mods de PC ¿No? Y bueno También me gustaría Que dejar ahí En los comentarios Si queréis que suba Más mods de PC ¿No? Ya que está Bastante entretenido ¿No? Bueno pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Dejame un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima Más ¡Suscríbete al canal!